Muy malas chavales, muy malas, muy malas. No os voy a explicar, estamos en esta alarma, no os voy a explicar todo lo que habéis oído en los medios de comunicación. Así que nada, nos vamos a hacer un vídeo orientado al tema de las marchas que nos hemos ido apuntando y demás, cómo quedan. Así que nada, vamos con ello. Vamos a hablar de cicloturismo, cómo afecta todo esto al cicloturismo, las marchas que nos hemos apuntado, las salidas en grupeta, todo está cancelado, todo evento deportivo de ocio está cancelado. No se puede, chavales, no se puede salir en bici, no se puede salir en bici. Quien salga en bici es un irresponsable y hay que tener responsabilidad individual y pensar en lo colectivo, que no se puede salir en bici, coño. Pues nada, vamos a hablar del cicloturismo, de las marchas, como digo, que se han ido cancelando, lógicamente, todo evento a ley libre, masificado, estaba cancelado allá desde la semana pasada. Nos han ido llegando emails, vía redes sociales, todas las cancelaciones, paso a paso, vamos con ello. El sábado, estoy grabando domingo, que hace un día espectacular, la viola viola, luego hablamos. El sábado tenía un evento de Canyon, que tenía para probar la Canyon Ultimate, la escaladora, con SRAM en Red Zetap, y luego también tenía una Grail, la Gravel de Canyon, con también el cambio automático. Ya el lunes mismo nos enviaron un email por redes sociales y demás de que el evento quedaba lógicamente cancelado, se posponía para el futuro. Nos estuvieron muy bien informados, nos devolvieron los cinco héroes de la señal que pusimos, que iban a ser devueltos en un guía, que era donde era el evento, en el Palacio Urgoiti. Y el miércoles, que empezaba ya las inscripciones de la Bilbao Bilau, ya nos llegó otro email de que lógicamente también se cancelaba el evento. La Bilbao Bilau, 8.000 personas aglomeradas, ahí no tenía mucho sentido hacerlo, así que nada, se cancelaba también el evento. Antes de que se decretase el estado de alarma, era un poco, estábamos un poco, pues, esperando las noticias de cada marcha, la verdad. Pedal del Hierro, que iban a abrir las inscripciones también la semana pasada, la trasladaron las inscripciones a la semana siguiente, pero luego al día siguiente ya lo cancelaron el evento, lo han pasado para septiembre, muy inteligente, sin cerrarse en una fecha y demás, lo han dicho que es en septiembre. En principio, en principio ya debería haber pasado todo esto, pero bueno, nunca sabemos, al final estamos aquí enclaustrados en casa, no sabemos cuánto va a durar y demás, pero bueno. Lo mejor es no cerrarse a una fecha, como otros han hecho, que ahora os comentaré. No cerrarse a ninguna fecha porque no se sabe, es todo una incertidumbre todo esto, así que en principio lo ideal es ponerlo para después de verano. Bueno, vamos cronológicamente con las marchas, a ver, se ha cancelado todo, de aquí a verano yo creo que hay alguna que todavía no han dicho nada, pero bueno, ya se ha cancelado todo, evidentemente. Los mismos organizadores de la Pedales de Hierro, los de la Vive Transvizcaya, la Trivive es o era en junio, el 7 de junio, nos llegó un mail espectacular, una descripción brutal de todo lo que estábamos pasando actualmente, que estamos todos unidos en esto, estamos en el mismo barco, así que muy bien, muy bien el mensaje de la Vive, la verdad es que Soriona, que enhorabuena a ellos, nos han transmitido, pues que si queremos incluso cancelar la inscripción, que nos devuelven el dinero, en principio podríamos, los que estemos apuntados a la Vive, podríamos indicarles que nos devolverían el dinero de la inscripción, así que un 10, un 10 para ellos. Un poco antes estábamos inscritos a los 10.000 del soplau, que en el anterior vídeo ya os expliqué que nos íbamos Goise y yo al soplau, olvídate, olvídate Goise, no hay soplau. Nos llegó, nos llegó un email, no sé si nos llegó un email o en redes sociales lo han puesto, de que el soplau se traslada en BTT, que es la que vamos a hacer nosotros, se traslada al 5 de diciembre. Al 5 de diciembre, así, o sea, sin darte opción a ni siquiera poder cancelarlo, sin más, se traslada al 5 de diciembre, con lo que conlleva, posibilidad, un 80-90% de mal tiempo, eso para empezar, que no podamos ir el 5 de diciembre, que tengamos algo por ahí, que no podamos ir, o que no nos dé la gana de ir, que nos puedan devolver el dinero y listo. ¿No creéis que es lo más sensato? Yo creo que, a ver, ¿quién puede ir el 5 de diciembre? Pues perfecto, que siga su curso con su mayot y demás, yo creo que haya habido problema también que han empezado, que empezaron a enviar los mayot de la inscripción, entonces, se han atado ahí un poco. ¿Quién no puede ir? Pues si no puedes ir, o no quieres, o no te da la gana de ir en diciembre, pues lo lógico, yo creo que en el momento que estamos es que te devuelvan el dinero, ¿no? ¿Qué menos? Ya se irá otro año, si es que al final esto es un ocio, es ocio, no pasa nada, ya se irá otro año. En nuestro caso también teníamos reservado un camping, que íbamos a ir a un bungalow, hoy sí yo, y la verdad es que se han portado de 10. El camping del Elguero en Ruilova, un 10 para ellos, nos han devuelto la señal que dimos, se ha cancelado, el mismo día mandé un email yo, y me dijeron que sin problema, que me volvían a abonar la señal que di, no era mucho, pero bueno, oye, se agradece el detalle, se agradece el detalle. Bueno, todas las demás marchas que en principio, pues íbamos a realizar, eso están en verano o más allá del verano, al final no sabemos qué va a pasar, dentro de, pues incluso 15 días no sabemos qué va a pasar, así que bueno, el mundo sigue en su curso, la verdad es que tampoco tiene necesidad de explicar nada, así que bueno, supongo yo que hasta verano va a estar todo cancelado, o se va a ir cancelando, si no se han cancelado ya, de aquí a verano yo creo que no se va a poder hacer nada, lógicamente. Y nada, lo tomamos, yo por lo menos lo voy a tomar como un año en marchas de transición, la verdad es que nos estábamos preparando bien, es lo que hay, es la verdad, nos estábamos preparando ya, desde diciembre empezamos ya, estábamos bastante bien físicamente, la verdad, estábamos bien, a ver si no podemos, empezamos aquí un poquito a hacer, cuando nos dejan los niños y demás, un poco de rodillo, trabajar un poco de arriba, y bueno, ir activando un poco el cuerpo, incluso la propia Federación Vizcaina, en mi caso, puso una nota informativa de que el estado de alarma, el seguro privado de la ambicencia de cicloturismo, pues no cubría ningún accidente, aparte de que el responsable que haya salido estos días, si hubiese pasado algo, lo que, lo único que hubiese hecho era saturar las emergencias, las urgencias, bastante tienen, bastante trabajo tienen, como para ir tú con un accidente de bici, que es de puro ocio, o sea que, absurdo. Cuando cancelaron la Bilbao Bilbao, esta semana hemos estado hablando la grupeta, y hemos estado viendo, pues hoy se cancela Bilbao Bilbao por la aglomeración de masas, de gente, pues hacemos nosotros una rutilla, incluso estuvimos pensando en hacer la misma Bilbao Bilbao, pero entre cuatro o cinco, y bueno, ese era el plan para hoy, la verdad, estuvimos pensando en hacer la Bilbao Bilbao, entre cuatro o cinco, y hacer la nuestra bola, pero bueno, empezaron a salir las noticias y demás, de que era aconsejable no juntarse con gente y despojos, y en principio, pues también lo hemos ido, lógicamente, lo hemos ido descartando la idea esa, estuvimos hablando por WhatsApp, lo ideal igual que era que salir individualmente, cada uno a su bola, uno por el monte, otro por carretera, lo que quisiese, eso, eso está hablando el jueves, luego ya el viernes, ya yo particularmente, ya incluso lo descarté, lo ideal era no salir, no salir, no salir, como los autoridades estaban indicando, no salir de casa, y punto, que no pasa nada, porque no hagáis 15 días bici, no pasa nada, no os vais a morir, muchos seguro que tenéis una bici de spinning, o algún rodillo en casa, o veis Netflix, o lo que se os ponga. Así que nada, nada chavales, tengo algún vídeo preparado por ahí, de las bicis de monte, de los pro, a ver si lo acabo, y lo podéis disfrutar en la semana que viene, o bueno, cuando sea. Si tenéis alguna idea de algún vídeo que queréis que haga, o que comente, o algo que queréis ver en el canal, me decís, me escribís aquí abajo, cómo estáis viviendo vosotros esta situación, a ver, ponerme en comentarios, a ver qué vais a hacer vosotros, cómo os vais a organizar, rodillo, spinning, flexiones, plancha, un poco, la plancha de, también, un saludo a todos los sanitarios, es que ricasco, muchas gracias, sanitarios y reponedores, reponedores, cajeros, todos los que estáis de cara al público, la verdad es que, muchas gracias a todos, el mensaje que quería daros también era, que no salgáis de casa, coño, que no salgáis de casa, que no os vais a morir, porque no hagáis bici, en esta semana ya metidos, yo creo que ya os ha entrado en la cabeza, que no hay que salir de casa, he visto en Strava gente saliendo, mucho irresponsable por ahí, la verdad es que, no sé, no sé qué está pensando la gente, todavía piensa que esto es, son vacaciones, o, como no vais a curar que podéis salir en bici, y demás, no, no os entra en la cabeza todavía, qué es lo que está pasando, ¿no chavales? Visto lo visto, ya el mensaje que han ido transmitiendo las autoridades, yo creo que ya ha quedado bastante claro, está prohibido salir en bici, no solamente podéis salir en bici, si queréis, si tenéis que ir al trabajo, y otra cosa que entiendo, porque no se cancelan todos los trabajos, sé que va a ser un desaguisado económico, pero, ¿por qué algunos gremios pueden ir y otros no? Los que podemos hacer un teletrabajo, vale, pero los demás, había fábricas de mecanizado, por ejemplo, yo que sé, no sé, pero bueno, ahí no me meto, ahí no me meto, y al final, pero bueno, no os hagáis en bici, punto, que tenéis en casa seguro para hacerla, y lo dicho, ahí tenéis mi canal, os dejo mi canal con un montón de vídeos, listas de reproducciones, todo lo que queráis, está en mi canal, dedicado al ciclismo, al cicloturismo, así que no os vais a aburrir, no os vais a aburrir, tenéis vídeos ahí para horas, así que nada, yo aquí estoy, con mi bien preciado chavales, un poquito de papel higiénico que no falte, así que nada, nos vemos en la siguiente, un saludo.